Lo siento, pero estaba el niño. ¿Qué podía hacer? ¿Qué tiene que ver el niño? No era él el que jorobaba. Bueno... Y además el niño ya estará colocado, ¿no? Lo habrás dejado, lo has arreglado todo, ¿no? Sí, yo... ¿Dónde? Con una familia. ¿Buena gente? Sí, son dos buenas personas. Bueno, uno es una buena persona, el otro es un hijo de la gran puta. No me digas que está aquí. No, ha vuelto solo. El hijo de la gran puta eres tú. No, eres tú. No, eres tú. Porque si no te emociona un niño abandonado, ¿qué te emociona? ¿Es que no ves dos culebrones? Aparta. ¿Quieres tirarlo? Pero no aquí, lejos, para que no vuelva. ¿Y piensas abandonarlo? No. Pensemos otra cosa. Eh, si queréis, me encargo yo. Mi hermana ya tiene dos niños. Mientras encontramos una solución, se lo colocamos a ella, ¿eh? Es lo mejor que podemos hacer. Claro. Yo siempre tengo que estar yo en todo. Anda, llévaselo a tu hermana. ¿Pero es de fiar? ¿Esto es de broma? Pues cógelo. Venga, vamos. Con cuidado. Despacio. Despacio, que no es un solo millo. Despacio. Madre mía, devuélvelo, devuélvemelo. Quita las manazas. Si ni siquiera lo he tocado. Se ha puesto blanco. ¿Qué te ha hecho, eh? ¿Qué te ha hecho este borrico? ¿Eh? Franco, que lo intente de nuevo. Es la primera vez. No, no, no. Cógelo otra vez. Venga. Venga, despacio. Cuidado, ¿eh? Devuélvemelo. ¿No ves que no sabes? Que no soy yo. No será él el que no sabe. Hombre, dile algo cariñoso, ¿no? ¿Quieres un porrito, tío? Fíjate, vamos a dejarlo, ¿eh? Que no os aguanto. A mí se me dan bien los potros, pero de los niños paso. No me dicen nada. Te lo digo yo. Eso quiere decir que esta noche se queda con nosotros. Con los tres. Cochina, envidia. Hasta mañana, ¿vale? Adiós. Adiós, Pasti. O sea, que esta noche se queda con nosotros. ¿En mi cama? Sí. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos pilos, las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees muy lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna! ¡Estoy en la luna!